los voy a llevar a un tour un paseo como quien dice aquí estoy viendo la piscina de mi ventana y luego estoy haciendo algo hoy lunes que es un memorial de recordando a los que dieron su vida por todos nosotros para ser un país libre tranquilo aquí en eeuu dieron su vida los que fueron a la guerra y los veteranos que se quedaron vivos están recordando también a sus amigos sus hermanos sus compañeros de la guerra que murieron pero ellos están celebrando el día hoy memorial de hoy hoy lunes nosotros estamos celebrando y comiendo comida estamos en un país democrático estoy haciendo un poquito y luego aquí es carne para tacos como ven se ve sabroso y un elotito después unos palitos y de todo ahí un saludo para todos bendiciones del todopoderoso jesucristo amén, amén, amén y amén yo sigo cocinando aquí en el pollito no más que se duele poquito y le pongo la verdura para que agarre el sabor ya que esté doradita le echo la verdura febolla, ajo, nopalitos, jitomate, apio, amén y amén y amén y ya que está doradita le echo la verdura, febolla, ajo, nopalitos, jitomate, apio y amén por favor ten Afar tiene todo más falta el cilantro se me olvidó el cilantro el cilantro se me olvidó el cilantro Gracias. Bendiciones del Todopoderoso que nos bendice con alimentos sabrosos y sanos. Para seguir viviendo en este planeta hasta que Jesús venga por su pueblo. Nuestro Maestro Jesucristo, el Todopoderoso Dios, que murió y resucitó al tercer día y va a venir con nosotros. Debemos estar preparados, pedirle perdón por todo pecado que hemos cometido y creer que Él es el Hijo de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, le adoramos, le glorificamos. Amén, Amén y Amén.